Muy buenas a todos chicos, hoy os traigo un reideito en Ark Survival Y hoy chicos vamos a reidear a una tribu que la verdad tenía varias torretas pesadas y no encontramos un buen loot La verdad espero que os guste este vídeo, suscriban si no lo están y si les gustan vídeos de reideando en Ark Survival Solo déjenmelo en la caja de comentarios Bueno, comenzamos con el vídeo ¡Gracias! 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 Vale chicos, ya hemos terminado el reideo, espero que les haya gustado el vídeo Si quieren más vídeos de reideando con Rafa, Gamer y Nacha, solo denle like y bueno, ¿cuál es el reto de like, cabrones? Este yo creo que se merece 12, 12 12 likes, cabrones, 12 likes y más videos de ARK con Nachita y Rafita y Gamer la Negra, chaval, mira que guapa Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse si no están y me voy a la mierda ¡Wiii!